Con el permiso de todos voy a cantarle el corrido A un hombre que no es valiente pero si muy buen amigo Por todo es muy apreciado por el modo que ha tenido En el rancho Las Tranquitas, cerquita de Puliacán Fue donde nació mi amigo, sincero y muy servicial Su nombre es Oscar Barrasa, un hombre a carta a cabal En el año 89 sufrió un inmenso dolor A su hijito de tres años, Diosito se lo llevó Llora siempre al recordarlo, porque mucho lo adoró En California reside con su familia adorada Trabajando con esmero para que el día de mañana A su hijito del alma no les haga falta nada La canción triste recuerdo le llega hasta el corazón Porque recuerda a Oscarito que fue de su adoración Seguido le lleva flores a su tumba hasta el panteón Oscar todo el tiempo ha dicho que en el día que se muera Que quiere que lo sepulten con banda y con balacera Que me entierren junto a mi hijo, no me dejen donde quiera En el rancho las tranquitas seguido no ven paseando Con toditos sus amigos de la vida disfrutando Con la gente que le estima y los amables tocando Arredoo 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 CC por Antarctica Films Argentina